Juan Manzur, las exportaciones van camino a un récord histórico para este año. El gran desafío del gobierno es impulsar al sector de la producción para que el país siga agregando valor y esto se traduzca en más trabajo, fue lo que afirmó el jefe de gabinete en diálogo con la prensa.